Este es mi camión, día 2 del 2 del 2010, vamos, 2 de febrero, y ya está nevado en Monferrán. Creo que es Monferrán, la verdad es que no sé muy bien dónde está ahí. Vamos a ver, según este disco que hay aquí en Francia, vamos a ver que os digáis. Está todo nevado, está todo nevado. Estamos en un disco de camión gigante, Geume X. Un disco de camión enorme. Un lugar es para nosotros para que pongamos el pueblo cuando paramos. Yo en camisa, yo estoy en camisa, mira, estoy en la camisa aquí, hace 0 grados. Estoy en la camisa aquí, voy a iniciar el pie, se le quemas. Bueno, vamos adentro, creo que escucho frío.